La palabra, mágica creación humana, toma forma, se agudiza, susurra, crea mundos, universos, individualidades, libros para escuchar, un encuentro con la literatura ecuatoriana por Voces Azuayas. Una idea original de Ana Abad, Kilka Editores, producción Juan Carlos López y B Comunicación, con el apoyo de Grupo Estrategia 7. Al llegar, contó lo sucedido con lujo de detalles a sus familiares, quienes sólo lo creyeron por la evidencia. Las monedas brillan. No obstante, para cerciorar la historia, pues eran pobres, no delincuentes, le pidieron que entone la melodía, con la cual consiguió tal fortuna que les bastaba para alimentarse como cerdos salvajes por una estación entera. Tocó el violín con humildad, apagado por los insultos de sus hermanos y porque al comienzo no le prestaron atención, lo cual se perdió según prosperaba. El resultado fue exacto al que obtuvo del hombre de las monedas. Una inalterable energía se apoderó de sus familiares, quienes rieron, cantaron, homenajearon el genio de Oscurimbaz, con jolgorio evidente. Se alegró de, por fin, complacer a su gente amada. Los veía pletóricos de entusiasmo, lo que a él lo entusiasmaba y quería seguir tocando. Al cabo de algunas repeticiones, nunca supo más que esa única melodía, se cansó tanto de la música como de su físico en vigilia y decidió ir a dormir. Todo lo contrario, sus padres no accedían y mucho menos aceptaban razones. Le ofrecían licor, que no tuvo el valor de renegar. El licor es un desinhibidor. Se querían, se anhelaban, lo que además de resultarle intranquilizador le parecía el umbral a un destino no previsto e ineludible. Aceptó su fortuna de ese día, como quien acepta el sonido del imitado doble de campana dominical y fue a dormir con la fiel convicción de que el día siguiente sería mejor, que el resplandor del sol lo esperaba con otro presente, el de hombre que puede acceder a sueños. Antes de dormir, fumó un puro hindú, que meses antes escondió para un evento especial. Sin duda este lo era. Medio entrado ya en la embriaguez, no lo acabó y cayó rendido, dejándolo instintivamente sobre un plato de barro que lo apagó. Soñó sin dormir, que la suerte le es grata a quien la añora. Capturado por Morfeo, soñó con un alba lesionada de sombras que lo agasajaban. Soñó con hombres verdaderos que lo aplaudían y que entre ellos murmuraban felices las gracias del músico y su composición. Soñó que era considerado músico. Soñó luego una playa y a un chiquillo que jugaba en la arena. Soñó un rompecabezas de madera que cuando niño su padre no se lo pudo comprar y que ahora obsequiaba a su primogénito. Despertó alegre. Por el sueño tal vez, acaso porque lo primero que presintió fue el estuche con el violín entre sus brazos. Dio un largo bostezo de gato. Intranquilo, rezó como le enseñaron en un seminario sacerdotal en un convento de monjas años atrás. Alerta siempre por novedades gratas, la resaca de sus seres queridos, un golpecito de confraternidad a la puerta con un par de rodajas de pan y leche seguidos, gritillos indefinibles de sus agradecidos hermanos, pero nada. Su espíritu presumió que la fiesta se alargó hasta entrado el amanecer. Mucho no faltó en su pensar, pero en lugar de un jolgorio, fue la debacle mortal la que había visitado esa madrugada su humilde morada. Salió dispuesto a oír un sinfín de gracias y perdones por la anterior desconfianza y se encontró con esas imágenes atroces y dolorosas que lo acompañarían de entonces hasta siempre de su padre sin rostro, desangrado, de su madre lacerada y sin ropajes, ultrajada repetidas veces para eternizar el placer, cubierta de estiércol y con los dientes desgranados a su derredor, de las desfiguradas caras de sus hermanos, que en una ansiedad apocalíptica, colosalmente hambrientos y sedientos, se dieron muerte unos a otros destripándose y mordiéndose, y a ellos mismos en inenarrables actos de infamia, que ni en los libros impúdicos de los malditos e impíos aconsejados por Satán se resumen, clavándose cualquier artefacto filoso, resquebrajándose las rodillas y los codos, cercenándose a la altura de las falanges sus dedos y cortándose los miembros viriles, no le intimidó ni le irritó no haber oído en la noche los obvios lamentos que licor se sirvió luego en usar como pesadilla, y no como realidad, e inicuo, absorto, débil ante su fin, oscurimbad contemplador, oscurimbad asesino, oscurimbad sin tregua, con los ojos abiertos, sin palabra, sin juventud, sin vergüenza, sin una respuesta a ese prodigio, que ni el más saturado villano en su calculador cerebro podía fraguar, oscurimbad muerto entre toda esa muerte, sin poder derramar una lágrima porque la pena era hacia sí mismo sin comprenderla, sin apreverse a contemplarla por completo, y por ende sin saber cuál era el mejor modo de enfrentarla con dignidad, allí estaba con un viajero lisiado en un camino recto, odiando al camino por su uniformidad y por su inestabilidad, allí estaba triste pero pensativo, allí estaba agobiado por la lentitud del río de sangre, pero inquieto por descubrir al culpable y vengarse, acaso para sentir que complació a su insatisfecho padre, aunque sea luego de la tumba, allí estaba oscurimbad sin nombre, al que le sobrevivía el recuerdo de esa venganza que maquinaba su mente, allí estaba dispuesto a tocar esa melodía en homenaje póstumo. Salió, no obstante, sin tocar. Rápidamente se despidió de los cuerpos, seguro que nadie sería enterrado vivo, ansioso. Caminó un trecho de la angosta calle parisina, y se topó con una cofradía que escoltaba un negro carro, al que por mera curiosidad siguió, ¿acaso porque su camino era el mismo que su cerebro pretendía para sus pies? Fue un murmullo lo que lo instó a sobrecogerse en sí, y una llovizna la que le obligó a colocarse sobre la cabeza un sombrero horrible de ancha visera que le sirvió muchas veces en tarnes de estormentosas para acabar sus talados. Un fantasma recorrió París, un fantasma de traje corto, como el de los niños con retraso mental, un pálido fantasma desvelado a destiempo buscaba una salida a su letargo, un vivo que lo escuche. Pero en esos instantes todos estaban muertos. Se figuró mil soluciones, mil oídos a quienes preguntar por el asesino. Nadie les resultó de mayor confianza que el acaudalado hombre que la tarde anterior compró su confianza con un puñado de monedas doradas. Allá iba. Cuando lo descubrió, descubrió también que esa cofradía con aquel carro vestido de noche a la cabeza tenían el mismo objetivo. Se inquietó. No, se turbó. No podía ser tal su suerte o la suerte de quienes fueran ciegos testigos de su genio. Gente oscura acompañaba al fantasma sacudida de purgatorio de quienes no sabía nada. Es más, de quienes desconfiaba por no saber cómo es que no se habían suicidado ya. Gente abstraída, curiosa, entrometida, inconsciente y de ninguna habilidad más que la de idiotizar sus pasos y añorar con trastorno las sábanas de otros. Entre zancadillas y chismes anduvo, cubierto de público, buscando un espacio que lo dispense ante la rapidez, no pudo aproximarse demasiado a la mansión. Policías acercaban el lugar. Era otro ejemplo de entre tantos de la repugnante domesticidad. Quieto, no podía más que escuchar atento los rumores. Fue un suicidio, no cabe duda. Se promulgaba. No, mujer, dicen que amaneció sonreído, que alguien lo deslenguó, que fue aruñado en todo su cuerpo. Yo creo que lo arrojaron a sus amadas plantas espinosas, lo torturaron y luego lo robaron. Debió ser uno de sus fornidos amantes. Era lo que alguna mujer entrada en años conjeturaba. Interceptó toda la información posible que sólo le llevaba a una realidad que se le hacía difícil retratar imaginariamente. El bondadoso o desquiciado hombre que lo atendió el día anterior era entonces un muerto. Estuvo de pie frente al cerco policial hasta que se deshizo. Su enorme panza refunfuñaba, pero no por ello dejaba de especular hipótesis muy suyas acerca de lo sucedido. Llegó a una conclusión sumamente descabellada, pero que encajaba con chispas de magia en la razón de los acontecimientos anteriores. No le quedó más que cerciorarla o rectificarla. Se encaminó después de graves horas bajo la lluvia y breves y candentes visitas del sol al prostilio. Un jarrón de vidrio dejaba resbalar las hojas de las flores marchitas. Corina tuvo que desocuparse de su primer cliente por algo así como derecho de piso otorgado a Oscurimbad desde hace pocos meses atrás con caricias y besos extra. Lo saludó con un contacto de labios sobre sus resecos labios con algo que podría definirse como alegría por verlo. Se miraron. Corina notó el estuche. Luego sugirió que lo dejara sobre la mesa junto a las flores. El violinista no negó pero tampoco accedió. Esta actitud le causó gracia la mujerzuela quien por su labor comprendía algo del inextricable cerebro del hombre. Aún eres un chiquillo repuso no sin sarcasme. Aún hay que darte consejos y a ratos obligarte a cumplirlos. Aún necesitas que te baje los calzones. ¿También necesitas que te dé azotes para que reacciones? Vamos, hombre, ya pasó eso de la vergüenza culminó. No cabía duda alguna acerca de lo que decía. Oscurimbad efectivamente era un chiquillo o por lo menos sus costumbres eran las de uno. Dócil y obediente solía conseguir que la mujer hiciera el trabajo por completo. Con timidez aferrado al instrumento el hombre inquirió. —¿Podrías dejarme, Metz, tocar una melodía? Hasta te la puedo dedicar si te gusta. —Venga, lamas de Rimbo. ¿De cuándo acae esta habilidad? Está bien, no es necesario que respondas. Claro que puedes tocar. ¿Yo me puedo sentir una de esas mujeres de las que homenajean con cánticos y serenatas? Oscurimbada, quien cariñosamente Corina llamaba Rimbo, no halló gracia a los movimientos sobreactuados de la prostituta. Movió la mano izquierda como quien acepta lo que sea. —Siéntate entonces, dijo Oscurimbada mientras señalaba el borde de la cama. En un juego de disfraces, cual dama de alta alcurnia, se preparó como si estuviera asistiendo a una presentación de una orquesta de cámara. Prefirió una silla a lo blando del borde de la cama. Alizó su cabellera piojosa, pasó el lápiz de carmín sobre sus labios en bembo repetidas veces. Se puso un sombrerito de visera pequeña, dos gotitas de un delator perfume, acomodó una silla a punto de quebrarse, sus senos hinchaban el vestido y planchó con las manos sus vulgares indumentarias, deshilando completamente encajes rotos e hilos mal cortados. Mientras Oscurimbada silbaba, extraía el violín que Corina se sirvió, valiéndose de una expresión onomatopéica de asombro, en admirar y en definitiva empezó a rasgar las cuerdas luego de una corta veña de respeto a la audiencia. Una insistente vehemencia irradió en el rostro cada vez más anonadado de la prostituta, quien se sujetaba al asiento como para no salir disparada del lugar. El violinista rasgaba las cuerdas y de poco en poco se sentía satisfecho con su esfuerzo cuyo resultado se reflejaba en la ansiosa mujer. Entre nota y nota pensó en un premio por su habilidad. Pensó incluso en el amor al que antes sólo vio desde lejos como Moisés a la tierra prometida. Si tan sólo fuera más guapa pensó sería este el momento perfecto. Y es que también suponía que tales resultados podía superarse con práctica. Aunque hombre de entrenamientos y rutinas no era por lo menos no uno que lo haga por cuenta propia era de esos individuos que necesitan mano dura para progresar. En más de una ocasión tuvo la impresión de que debía detenerse a preguntarle cómo le estaba pasando u otras para extrañas que su cerebro perpetraba. Sin embargo se abstuvo siempre de interrumpir su concentración por decirla de algún modo pues casi obraba abstraído en cosas triviales como los gestos de Corina o si las piernas cruzadas dejaban algún espacio visible entre los encajes del delantal que sirvan para su fogosidad. Al acabar lo embargó una melancolía por su padre muerto y quiso llorar prohibiéndoselo Corina quien en un arrebato se lanzó directamente al cuello del hombre enajenada feliz mordiéndolo con avidez pero sin causarle daño tumbándolo al suelo de madera sonidos que no atraían la atención de nadie en el burdón del bario tinto retosando y cotoneándose y restregándose contra su pierna mientras lo único que anhelaba era extraerle la vida y el otro apremiado por los mordiscos por los brazos de ella y las piernas que habían enganchado la suya en un acto ruin de insanciabilidad sexual solo quería recuperar el violín caído metros adelante suyo y verificar su buen estado le costó librarse de Corina la azotaba contra las paredes la golpeaba donde creía podía dolerle más pero ella insistía abofeteada y sangrante parecía una bestia herida una víbora llena de espíritu quiso retirarse de la habitación abandonarla su suerte le pidió que se calmase quiso explicarse a sí mismo el porqué de ese cambio abrupto a ella sentarse a conversar y elucidar su actitud se metió en el closet y jaló duro desde adentro en tanto Corina desesperaba de gusto en bailes y danzas alucinantes con las miles de sombras que se formaban en los muros en cantos iracundos y sacrificios infrahumanos extraídos de su piel y de sus extremidades que encomendaba un dios alterno que no le impuso ningún perdón ni ningún freno ni el cansancio pudo tuvo que esperar detrás de la puerta que le permitió ver gracias a minuciosos trabajos de termitas el abrazo de la muerte en plenitud el desvario de un cuerpo y lo inconexo de los mandatos de un alma para con las manos para con los pies para con los músculos todos vio así una mujer enferma un ser que se quitaba los ojos con regocijo luego de arrancarse partes abultadas de su cabellera de rasgarse con una oxidada cuchilla las estrías monstruosamente monstruosamente vio como el entusiasmo la codiciaba y ella codiciaba un infinito momento que era un momento pasado que añoró que silbó que el hombre desde el reducido espacio del closet reconoció la melodía que tocó cualquier duda quedó aclarada cuando ella se vio él como asiento deshecho con las pupilas dilatadas por la oscuridad y la verdad quiso dormir pudo idear varias escapatorias varias razones para destrozar el instrumento varias mentiras decidió aprovechar la oportunidad nada es perdurable menos la vida hasta los actos más sublimes del hombre desaparecerán un día quizá un día muy largo para ser recordado un fantasma abandonó el burdel rojo para luego tomar la ruta nord-nordeste la ruta preferida por mercantes y por dioceros de camino el inatacable fantasma cargaba una bolsa a primera vista llena era medianoche decrépitos edificios cubrían de sombra a los asesinos y transportaban entre sus callejones un sonido de violín terso como la piel de las quinceañeras infinito como los momentos para los gatos vivo como el segundo antes de la muerte a la mañana siguiente muchos suicidios llenaron las bocas de los que no admiraban el arte y una sensación de violación corrió por las venas de la ciudad entre bicicletas entre cláxones entre periodistas y escritores que no sabían qué publicar ahuyentado por su enigma por su garrafal humildad que no le permitía aceptar su culpabilidad y precisamente por sentirse culpable se aferró al fantasma sin sentirse a la aventura de ser el riesgo del camino el que uno adopta cuando cree que la desventura lo abraza cuando un ejército se apaña contra su familia o cuando el amor sucumbe a sus súplicas se fue de una ciudad que lo odiaba una ciudad que ahora formaba parte de su ensueño donde todos dudaban de él y lo incriminaban oscurimbad respiraba la frescura de los linderos parisinos bordeando las márgenes del Sena saltando charcos hasta que los pequeños caminos se encontraban en uno solo afluente de tránsito rutilante parro circundante virginal ya sin ruido ya sin reproches fantaseando que la desventura ¡Suscríbete al canal!